hola gente de youtube bueno hoy voy a hacer con alguien muy especial que hasta el final del video no vais a saber quien es en estas no son mis piernas vale vamos a hacer como si estas fueran mis piernas y bueno hay una voz por ahí es de mickey mouse después también descubriré quien es y bueno nos va a decir los tipos de baile que te lo va a hacer venga flamenco ¡oh! ¡oh! Siguiente vale le 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 Siguiente ¡contemporario! venga le dolar a Rodi Siguiente Venga, dobla la rodilla, mi amor Venga, vengamos Venga, amor Venga, pies Siguiente Este es el rap Bueno, no Es Navi, 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 es Navi Yo qué sé, venga ¿Jijo? ¿Era Jijo? Ah, ¿Pop? Sí ¿O Pop? No, Pop Ah, vale Pop, ¿Cómo se hace el Pop? Siguiente Hip Hop Eh... Pa' atrás, pa' delante, pa' atrás, pa' delante, pa' atrás, ahí, pa' delante, pa' atrás, pa' delante, pa' atrás, pa' delante, venga, siguiente Y baila con, a, con, ten Venga Tiriti, 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 venga Tiriti, 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 siguiente el baile de Mickey Mouse buscar Mickey Mouse a ver canta como es la canción de Mickey porque yo no sé Mickey 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 demasiado Mickey 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 se me ve para la derecha se va para la izquierda no sé lo que le pasa a esta rodilla invisible piqui 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 ay Mickey 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 vamos Mickey 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 Demasiado Mickey 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 el siguiente a ver a ver una espeta de un niño es una canción vaya pero como vamos a hacer la canción de los Minions por ejemplo pero como hacen los Minions a ver tienes que decir los tipos de baile pues banana de banana de banana si voy a cantar los de banana banana una banana banana lo come los monos banana lo come los monos oh eso es que es mi barriga que es muy grande lo siento mucho si un baile un baile de una animadora hey hey na 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 vamos levanto la pierna na 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 levanto la jajaja na 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 a la cabeza na 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 Y bueno, vamos a ver quién era la de las piernas y la portavoz. Estas eran mis piernas, ¿vale? Mari, que ya la había visto en muchos videos, y Bep. Y Pauly, que he hecho muchas musicales con ellas. Silvia y Luchi en música guión bajo. Por si no me seguís, ¿cuál es tu musical? Mari, Bep, Bep de los seis. Bueno, pues ya lo podéis seguir, ya no tiene nada, ¿verdad? No. Y bueno, espero que os haya gustado este video. No sé si estará el de... Estos no son mis brazos, pero si está, velo de verdad, está chulísimo. Y espero que os haya gustado este video. Y una, dos y tres. ¡Suscribiros! ¡Dale a like! ¡Y besitos! ¡Mua! 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 ¡Mua!